Estoy ahora llegando al entierro en la ciudad de Dimona. Hay muchos cargos, hay muchísimas personas. No me esperé que por el tanta gente fuera a venir. Es impresionante. Todo el pueblo de Israel estamos juntos. Yo no estoy seguro si todas las personas que vinieron lo conocen. Pero bueno, ya estoy llegando al cementerio. Les cuento a ver qué pasa. Este es uno de los videos más difíciles que estoy haciendo en esta página, Filosofía Judía. Debo admitirles que esta grabación que ustedes están viendo es uno de los tantos intentos que he comenzado la grabación y he detenido grabación, comenzado detenido. ¿Por qué? Por el llanto. Porque hoy en Israel estamos conmemorando uno de los días más tristes, posiblemente el más triste de nuestro calendario, y es Yom Azikaron. Eso en hebreo traduce el día del recuerdo. Porque hoy en Israel estamos recordando a todos nuestros caídos en las guerras de Israel. Soldados, policías, las fuerzas de seguridad, y también recordamos a las víctimas del terrorismo, las víctimas de las guerras que nos han arrebatado, nuestros enemigos, los que nos odian, solo porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, tenemos y queremos tener un estado libre en nuestra tierra. No hay israelí que no tenga a alguien conocido que haya sido víctima. Bien sean familiares, bien sean amigos, bien sean compañeros del trabajo, de lo que sea. Todo Israel estamos sintiendo este conflicto en carne propia, especialmente en estos momentos, desde la guerra que comenzó en octubre. Una guerra que los judíos no pedimos. Desde el día uno de la existencia de Israel, Israel ha tendido la mano para que haya paz. Y nuestros enemigos simplemente quieren nuestra destrucción. Rechazan toda paz. Y miren, de todas las personas que puedo contarles, y este es un tema que me debatí yo mismo. En verdad me debatí si mostrarles si hacer este video, hablar de este tema, pero decidí que es importante que ustedes también conozcan este tema, y es hablarles un poco de un amigo mío que cayó cuando estábamos en la guerra, Matan Damari, de 31 años, que falleció en diciembre, más bien, fue asesinado en diciembre. Les cuento un poco. Al principio de este video, ustedes vieron cuando yo estaba yendo a un cementerio, a un entierro. Era el entierro de Matan. Les muestro un poco del camino hacia su tumba. Miren, en este conflicto yo he perdido a muchos conocidos, hasta a mis profesores de la universidad, hasta personas que yo conocía desde la infancia. Pero particularmente quiero hablarles de Matan, porque Matan era una persona sumamente única. Nunca conocí a alguien como él. Una persona que era callado, no quiero decir que era tímido, porque no era tímido, sino que era reservado. Nunca dijo algo malo. Nunca insultó. Nunca peleó. Siempre transmitió en su calma como algo bueno. Y no entiendo por qué siempre son las mejores personas los primeros que se nos van. Y lo que ocurrió, pues ustedes sabrán, yo cuando fui llamado también a combatir Matan, también cuando comenzó la guerra, él fue a combatir Matan, pues él dejó atrás a su esposa, a sus dos hijos. Matan nació en Eilat, que es una ciudad del sur de Israel. Él después se mudó a Dimona. Y pues con Matan estuvimos en el ejército, en nuestro servicio militar también. Y lo que ocurrió, esto fue el 15 de diciembre, que comenzaron a caer morteros. Y en uno de los morteros, una de las esquirlas, le cayó a Matan. Y pues ya no está, ya Matan no está con nosotros. Pero ves a Hashem que su alma esté con Hashem. Porque él defendiendo a Israel, dio su vida. Defendiéndonos. Sí, pues yo también estaba defendiendo, pero él defendiéndonos literalmente a su familia, a mi familia, a todo Israel. Y Matan, algo que me conectaba mucho con él, es que en nuestra unidad del ejército, los dos éramos personas. Había también otro amigo, Zayah, que gracias a Dios está bien. Que éramos personas que estábamos muy conectados con la Torah, particularmente. De todo nuestro comando, nosotros éramos los más entusiastas por Shabbat, por la Torah. Y por eso es que teníamos una conexión mucho más particular. Y si hay alguien acá que estaba en el ejército, no sé si ustedes saben que cuando uno vive situaciones extremas, como salas del ejército, uno se conecta más con las personas. Y este fue, digamos, lo que yo tuve el mérito de conocer a alguien como Matan, que Matan era tan especial, que él tenía tres trabajos simultáneos. Y también sacaba tiempo para enseñarle a niños de escasos recursos a ser deportistas, porque él además era entrenador de deporte. Él también compró una casa. Y en Israel, les recuerdo que los precios en Israel, y la economía de Israel es una economía muy competitiva, Matan logró comprar una casa, y esa fue la herencia que le alcanzó a dejarle a su esposa, y a sus hijos huérfanos ahora. Y les dejo un poco sobre el entierro de Matan. ¡Suscríbete al canal! Matán es uno de los tantos héroes, de los tantos ángeles que caminaran entre nosotros en vida para proteger a Israel, si no fuera por él, si no fuera por todos estos 25 mil caídos en las guerras de Israel no tendríamos un país, es por ellos que Israel podemos existir es por ellos, por personas como Matán, por personas tan grandes que nosotros podemos cumplir este sueño milenario de 2000 años de poder tener nuevamente un país con el cual podamos ser luz a las naciones les quiero comentar a ustedes uno de los momentos más desgarradores para mí en la guerra y fue una conversación que tuve con mi hermano, uno de mis hermanos menores, dos de mis hermanos menores también fueron llamados a reservista, también fueron llamados a combate durante la guerra y en cierto momento, que yo también estaba en este momento en el ejército, pudimos vernos y yo vi que mi hermano estaba en el teléfono y yo le dije, ¿qué miras? ¿qué haces? y yo, no, estoy buscando buses, un bus para transportarse y yo, ah, ¿dónde vas? pensé que iba a ir donde mis padres, donde sus amigos, no sé, a descansar un poco y me dijo, no, estoy buscando buses para poder llegar al entierro de mi compañero no sé, ustedes saben, para mí como hermano mayor esto fue muy loco de escuchar sabiendo que es mi hermano menor que a su edad los jóvenes están en otros países mirando qué bus coger o qué taxi pedir para ir a una fiesta, para ir a la universidad para ir a, yo qué sé, a vivir la vida y acá la realidad es que nuestros jóvenes están buscando qué bus tomar para poder ir al entierro de su compañero que fue matado por en la guerra en Israel, todos los años, durante esta fecha, en Yomaz y Kaon suena una sirena, que suena en todo Israel y cuando suena esta sirena, todo Israel nos detenemos si uno estaba dejando el auto, uno para el auto, uno se baja del auto y uno se mantiene firme, escuchando esta sirena porque es en recuerdo, en memoria de nuestros caídos les voy a mostrar a continuación un video cuando yo estaba en la esto fue hace una hora por ahí que estaba grabando un video en un monumento que es un monumento hecho para las personas, los soldados de Israel que protegieron a Beersheba durante la guerra de independencia les cuento brevemente, antes de mostrarles el video de la sirena para que ustedes vean un poco de cómo es la sirena en Israel pero brevemente, cuando empezó la guerra de independencia de Israel cinco países árabes atacaron simultáneamente a Israel de hecho, otros dos países mandaron milicias también para tratar de matar a los judíos y en esta guerra, Israel logró defenderse sin armas personas de Beersheba, los combatientes, incluso mujeres salieron con ollas, con sartenes a defender salieron personas con palos de escoba a defender el recién nacido estado de Israel y adivinen qué, Israel vencimos Israel ganamos esa guerra y por eso es que existimos entonces, este video yo lo estaba haciendo en ese monumento van a ver a continuación lograron repeler el ataque la sirena que la sirena Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.